¿Eres un estudiante de excelencia con beca académica? ¿O concluiste tus estudios en colegios de alto rendimiento? ¿O eres deportista calificado? O si tal vez necesitas realizar traslados de estudios internos o externos y cumples con los requisitos para postular a la universidad a través de un examen extraordinario, ¡Esta es tu oportunidad! Estudia una de nuestras 35 escuelas profesionales. Examen de admisión, 19 de febrero. Preinscripción, del 9 al 15 de febrero a través de la página virtual admisión.unap.edu.p Pago por concepto de admisión a través del Banco de la Nación a nivel nacional. Recuerda, la inscripción general será del 16 al 18 de febrero, de manera presencial, en la dirección de admisión de la Ciudad Universitaria. De 8 de la mañana a 1 de la tarde. ¡Vive la una y asegura tu futuro profesional!